¿Qué es el presupuesto de regalías? Que no tiene que pasar por la asamblea departamental. Recordemos, el sistema general de regalías se maneja de forma diferente, no tiene que pasar a través de un proyecto de ordenanza, sino que son decisiones que se toman desde la Secretaría de Planeación Departamental. En este caso, esos 120 mil millones de pesos, que es lo más importante, la fuente más importante con la que contamos para el año 2024, empezarán a ejecutarse a partir de la próxima semana. Se empiezan a tomar decisiones de la ejecución de esos 120 mil millones de pesos, que es con lo que contamos en inversión. Pero estamos buscando la forma a través de la cual, administrativamente, nosotros no dependamos solo de esos 120 mil millones de pesos, sino que por tratarse de recursos de regalías, podamos financiar la gran mayoría de los proyectos que tenemos priorizados en inversión y que van a ser financiados por regalías. Entonces, existen figuras administrativas a través de las cuales nosotros podemos contratar y garantizar que en dos o tres vigencias podamos nosotros garantizar la financiación de esos grandes proyectos y no encontrarnos ante una limitante en que están desfinanciados en este primer año de gobierno, sino que desde ya nosotros podamos adelantar todas las acciones administrativas para la contratación de esos recursos y que en el tiempo podamos garantizar la financiación y la ejecución de los contratos correspondientes. Existen figuras como la de vigencia futuras que se pueden utilizar para que así podamos contratar este año gran parte de las inversiones que se tienen y que empiece la ejecución y que empiece la ejecución y 2025 sea un año muy dinámico de ejecución presupuestal y así pues también poder contribuir a la dinamización de la economía y a la generación de empleo desde lo que corresponde a los recursos públicos que tiene la administración departamental. ¿Y qué se está gestionando con el gobierno nacional? Bueno, ya he anunciado, tenemos que hacer un registro de las inversiones que hemos tenido con el gobierno nacional. En este caso recordemos que ya con el sector salud hemos tenido ingresos por alrededor de 40 mil millones de pesos que han llegado directamente a las S, a las tres S departamentales, el Sarare, el Hospital San Vicente y la S Moreno y Clavio. Pero la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos firmando un primer convenio con la Agencia de Renovación del Territorio que se anunció con la visita del señor presidente para el mejoramiento de la vía Aguachica. Un convenio que se firma en donde a través del Fondo Colombia en Paz se asignan 30 mil millones de pesos, como fue el compromiso, y por parte de la gobernación se asignarían 20 mil millones de pesos. De esa manera avanzaríamos con cumplir ese compromiso que tenemos con el municipio de Arauquita y con la vía Aguachica, que es un eje vial muy importante para el desarrollo de todo el departamento. Y así iremos anunciando de las gestiones y las llevaremos en una contabilidad paralela para saber cuánto vamos a ser capaces de gestionar en el periodo de nuestro gobierno. Bueno, recordemos, obras por impuestos es un mecanismo que es válido y que estamos seguros a través de ese mecanismo vamos a también multiplicar la inversión. Cuando Sierra Col hace anuncios de inversiones en obras por impuestos para beneficiar 27 instituciones educativas del sector, del área de influencia de Caño Limón, pues de esa manera, con inversiones que superan los 15 mil millones de pesos, de alguna forma es un problema que se está resolviendo, que se está teniendo por parte de ellos y que disminuye cualquier responsabilidad o carga de parte del presupuesto departamental. Así es que vamos a funcionar en obras por impuestos, pero le vamos a entregar a la comunidad un balance de a la fecha qué inversiones se han realizado en estos primeros cinco meses en materia de gestión y qué inversiones se están realizando por parte del gobierno departamental. Avanzaremos paralelamente, pero estamos seguros que seremos superiores a ese gran reto que tenemos para sacar adelante nuestro departamento y nuestra economía. En gobiernos anteriores se han tenido en agosto y septiembre la armonización del presupuesto. ¿Ustedes se quieran tener tampoco a lo mejor? En este primer periodo ya iniciamos. Hay un superávit de algo que hemos rescatado, unos recursos que son valiosos, que son muy importantes y que van a permitir que muchos programas que no se han financiado, que están desfinanciados desde hace tres, cuatro años, vuelvan a tener esa oportunidad. Sectores que han sido olvidados, que vuelvan a tener la oportunidad de contar con esas inversiones. Hay un superávit que está de recursos que hemos rescatado, de puras colitas de liquidaciones, por alrededor de 38 mil millones de pesos, a los que nadie le prestaba atención. Hicimos un rastreo de todas las vigencias de los últimos ocho años y encontramos ahí, a través de cada pedacito que sobra de la liquidación de un contrato, que pudimos adicionar un total de 38 mil millones de pesos, que va a ser un proyecto que se va a presentar a la Asamblea y nos va a permitir dar respuesta a prioridades que existen en cada uno de los sectores. ¿En esta localidad son dos proyectos los que van a presentar al gobierno de partida? Se van a presentar varios proyectos, pero iniciamos con dos proyectos, adición de un superávit de 38 mil millones de pesos y al mismo tiempo la armonización del presupuesto con el Plan de Desarrollo Departamental. ¡Gracias!